Buenos días, digo buenos días, buenos días, digo buenos días, buenos días, digo buenos días, buenos días. Qué gusto me da poder saludar y celebrar el día de hoy. Hoy es especial, porque tú estás, es especial, porque yo estoy, buenos días, digo buenos días, buenos días, digo buenos días, buenos días, digo buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido el día de hoy? ¿Bien? Sí, han amanecido muy bien, hoy día estamos, chicos, tierne, estamos tierne, chicos, para seguir trabajando, ¿verdad? Es el último día que seguimos trabajando nosotros, chicos, el último día de la semana, ¿verdad? Que asistimos a nuestras clases. A ver, ¿dónde está mi amigo Sebastián? ¿Dónde está Tiaguito? ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está Alondra? Que no los vemos, ¿verdad? ¿Dónde está Benjamín? Vamos, vamos, chicos, vamos a activar nuestras cámaras para poder saludarnos, wow. ¿Qué pasó? El día de hoy se quedaron dormidos nuestros amiguitos, miren, solamente estamos pocos, chicos, porque el día de hoy es viernes, ¿verdad? Se han quedado dormidos nuestros amigos. Chicos, les cuento. El día de hoy tenemos nuestra clase de inglés con Miss Alexandra, chicos, por eso tienen que estar bien despiertos, porque el día de hoy tenemos nuestra clase de inglés, chicos, sí, tenemos la clase de inglés con Miss Alexandra. Muy bien, chicos, entonces, muy bien, ahí está mi amigo Benjamín, buenos días, ahí está mi amigo Tiago, buenos días, ahí está Matías, buenos días, chicos. Entonces, vamos, la Miss Alexandra también se va a trabajar con Zoom. Sí, todo se trabaja con Zoom. Muy bien, chicos, buenos días, vamos a saludarnos entonces, sí, nos vamos a saludar el día de hoy, chicos, levantamos las manos, levantamos nuestras manos para despertar, y saludamos todos. ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo te saludo con un hola, hola! ¡Hola! ¡Uy, esto fue! ¡Yo te saludo con un hola, hola! ¡Yo te saludo así! Levantamos muy bien, Cristiano! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo te saludo con un hola, hola! ¡Yo te saludo con un hola, hola! ¡Yo te saludo así! Muy bien, chicos, ahí estamos. Estamos ahora sí listos para comenzar a trabajar, ¿verdad? Sí, todavía estamos con pereza, ¿verdad, chicos? Estamos con un poquito de pereza, entonces vamos a bailar una canción. ¿Sí? ¿Quieren bailar una canción? Vamos rapidito a poner una canción muy bonita que ustedes ya lo saben, chicos. Y nos vamos, vamos a bailar esta canción. Pero para eso tengo que ponerme de pie, chicos, o voy a bailar sentaditos. No, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, Benjamín, Tiago, a ver, para poder bailar esta canción. ¿Ya, chicos? Vamos a ponernos de pie para poder bailar esta canción. Chicos, ¿estamos atentos? Chicos, nos vamos a poner de pie para poder bailar esta canción. Vamos, sí, ¿dónde está Sebastián? A ver, ¿estamos atentos? Sí, ¿verdad? Vamos a bailar entonces esta canción que ustedes también ya lo saben. Vamos, chicos, vamos a hacer buen día el día de hoy. Vamos, 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 vamos. La panita, muy bien, vamos, está con su vida. Muy bien, amigos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El alé, te amo feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gabilán. El alé, te amo feliz, pío, pero tiene miedo y es el gabilán. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El alé, te amo feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gabilán. El alé, te amo feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gabilán. Muy bien, chicos, ahora sí, excelente, nos vamos a sentar. Muy bien, chicos, para comenzar con nuestra clase, chicos, rapidito, porque de ahí viene Miss Alexandra con nuestras clases de inglés, ya, chicos. Excelente, vamos a poner por aquí. A ver, vamos a dejar de compartir nuestro audio y vamos a empezar con nuestras clases del día de hoy, chicos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Bienvenidos, Corazones Alegres. Nuestra aula se llama Corazones Alegres 5 años, chicos. Sí, el día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, chicos. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar, chicos, el día de hoy? Recuerden, ¿recuerden qué es lo que vamos a trabajar? Miren, vamos a trabajar las vocales, chicos. Vamos a trabajar. ¿Y cuáles serán las vocales? A ver, ¿cuáles serán las vocales, chicos? La F, la T. ¿Cuáles serán las vocales? A, E, I, O, U. Muy bien. A, E, I, I, O, U. Muy bien. ¿Y cuántas vocales tengo? ¿Cuántas vocales serán, chicos? Activen. Cinco. Cinco. Muy bien. Son cinco vocales las que tengo yo, ¿verdad, chicos? Son cinco hermosas vocales, ¿verdad? Que tenemos nosotros. Son cinco hermosas vocales. Excelente. Tenemos la A, E, I, O, U. Entonces, vamos a jugar con las vocales, chicos. Atentos, atentos, atentos. Uy, ¿qué se puede? A ver, vamos a ver. A, E, I, O, U. Basta. A, E, I, O, U. Uy, chicos, un momentito. Me confundí de diapositiva. Muy bien. Aquí están las vocales, ¿verdad? Ya me dijeron, ¿mí? Son cinco vocales. Sí. Muy bien. Son cinco vocales que vamos a aprender. Pero nosotros, chicos, también conocemos las cinco vocales minúsculas y las cinco vocales mayúsculas. Recuerden ustedes que las vocales mayúsculas, a ver, Dylan, las vocales mayúsculas las utilizamos para los nombres, ¿verdad? Tenemos la A mayúscula. Miren cómo es la A mayúscula. Tenemos la A mayúscula. ¿De qué? De Ana. Con la A mayúscula se escriben los nombres, ¿verdad? De personas y de países. A de Ana, ¿verdad? Tenemos a la E. E mayúscula. Y un nombre con E, chicos. A ver, piensa, cabecita. Mira, vamos a ponerlo. ¿A ver? Elena. Eva, ¿verdad? Eva se escribe con E. Miren, chicos, con la E mayúscula, ¿verdad, chicos? Tenemos a la I mayúscula, ¿verdad? Y un nombre con I. A ver, ¿cuál será un nombre que empiece con la vocal I? El E. Ustedes conocen por ahí a un amiguito que se llame Ian. Ian. Niula. 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 Con la vocal I, ¿verdad? Ian, ¿verdad, chicos? Muy bien. Luego tenemos a la vocal O. O mayúscula. Y un nombre con O, chicos. A ver, Luciana. A ver, Yaret. Un nombre con O. Luciana. O. 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 Osvaldo. 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 Nombre. A ver. A ver, nombre de persona o país. O. Osvaldo. Oscar. Oscar. Osvaldo, me dijeron, ¿verdad? O mayúscula. Recuerden que las vocales mayúsculas lo utilizamos para escribir los nombres de las personas. Nombres de personas y nombres de países, chicos, ya. No de animales, no de objetos. Nombres de personas y de países. Y tenemos a la vocal U mayúscula. La vocal U mayúscula, chicos, ¿para qué será? A ver, un nombre con U. Un nombre que empiece con la vocal U. A ver, piensen. De repente se llama una tía o una prima que empiece con la vocal U. Uriel. Ahí tenemos a ese amigo que se llama Uriel. Úrsula. Úrsula. Muy bien. Úrsula empieza con la vocal U, ¿verdad? Tenemos a las vocales mayúsculas. A ver, la A mayúscula, la E mayúscula, la I mayúscula, la O mayúscula y la U mayúscula. No se olviden. Las vocales mayúsculas son para hacer qué? Son para escribir los nombres de las personas, ¿verdad? Y los nombres de los países, chicos. Para eso son las vocales mayúsculas, ¿ya? No se vayan a olvidar. Muy bien. Ahora tenemos a las vocales minúsculas. La A minúscula de A de abeja. A ver, otro. A de qué más? A de abeja. A de avión. A de abeja. Arco y muy bien. A ver, ¿qué más, chicos? La A de... Díganme, ¿la A de qué? Abeja, árbol, avión... ¡Arcoíris! ¡Arcoíris, excelente! Muy bien, chicos. A de arcoíris. Y tenemos luego a la vocal E. La E. A ver, objetos que empiecen con la vocal E. Escalera. ¡Enano! ¡Enano! Erizo. Otra que empiecen con la vocal E. Escalera. Escalera. Muy bien. A ver, ¿qué más? Escalera. ¿Bien? Piensa, cabecita, piensa. Enano. ¡Escoba! ¡Estrella! ¡Estrella! ¡Espejo! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! Ahora, la vocal I. I, I. Objetos que empiezan con la vocal I. Iman. ¿Qué más? A ver. Iglesia. Iglesia. ¿Qué más? Iglu. Iglu. ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿Empieza con I? A ver, Benjamín. Que empiecen con I. Objetos que empiecen con I. Iguana. ¡Excelente! Iguana. ¿Qué más, chicos? A ver. ¿Qué más? Con I. El indio. El indio. La indio. Iglesia. El indio. La. El indio. ¿Qué más dice? A ver, ahora con la vocal O. Objetos que empiecen con la vocal O. O de oso. O. ¿Qué más? Muy bien. Oso. Muy bien, Benjamín. Olla. Olla. Excelente. Olla. Olla. ¿Qué más? Oso. Olla. A ver. O. O. Olofato. 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 Oscuro. Oscuro. Y quédeme la oveja. Oveja. Ola. Ola. ¿Verdad, chicos? Ola. Ola. O. Ahora vamos a empezar con la vocal U. 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 Con la vocal U, chicos. U de... Unicornio. Unicornio. Excelente. La U de... Unicornio. La U de... A una fruta. Uña. La U de... Uña. La U de... Uña. Excelente. Ula. Ula. La U de... Uña. Uña. Excelente. La U de... Uña. Muy bien. Ula, ula. Ula, ula también. Excelente. Ula, ula también empieza con... Uy, excelente, chicos. Muy bien. Hemos aprendido las vocales. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ustedes son muy inteligentes. Ya saben las vocales, chicos, ¿verdad? Excelente. Ahora vamos a empezar, mírenme. Con la... Vamos a repasar rapidito, ¿ya? A de anillo. Repitan. A de anillo. Con la A empieza ardilla. Con la A empieza ardilla. La A de avión. A de abanico. Y la A de arco. ¿Verdad? De arco. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Mamita, se apagamos audio, por favor. ¿Sí? Con la E. Con la E lo tengo enano. E de enano. Muy bien. E de enano, chicos. Excelente. E de enano. Muy bien. Tenemos E de estrella. Estrella empieza con E. Estrella. Muy bien. Erizo. E de erizo. La E de elefante. Elefante. Excelente. Y la E de escalera. ¿Verdad? Escalera. Tenemos a la I. I de iglesia. Iglesia. La I de isla. ¿Verdad, chicos? La I de iguana. La I de imán. La I de indio. Indio, chicos. Tenemos a la O. O de ojo. Muy bien. Tenemos a la O de oreja. Oreja. A la O de ojo. A la O de oso. A la O de oveja. La O de oveja. Y a la O de olla, chicos. La O de olla. Muy bien. Y por último tenemos a la vocal U. Con la U se escribe unicornio. Con la U se escribe uña. Con la U se escribe uva. Con la U se escribe uno, chicos. Uno. Y con la U se escribe útiles. Útiles. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Ahí en su casita ustedes tienen sus cartillas, ¿verdad? En su cajita sorpresa. Por ahí todavía no. Vamos. Tienen sus cartillas de las vocales, ¿verdad, chicos? Ahí Ricardo me estaba enseñando las cartillas de las vocales. Ustedes tienen sus cartillas de las vocales, ¿verdad? Ahí está. Excelente, Ricardo. Ricardo tiene las cartillas de las vocales. Todos tenemos las cartillas de las vocales, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces vamos a jugar. Levanta la cartilla, chicos, ¿ya? Vamos a jugar. Levanta la cartilla. Todos tenemos ahí nuestras cartillas, ¿verdad? Excelente. ¡Guau! Ahí estoy mirando todos con sus cartillas, chicos. Muy bien. Ya muy bien. Todos estamos con las cartillas. Excelente. Muy bien. Ahí están. Bueno, levanten, que levanten la mano los que tienen la cartilla. Me van a levantar la cartilla, ¿ya? La cartilla de la vocal I. ¿Cuál será la vocal I, chicos? Vocal I. A ver, solamente me va a mostrar en la pantalla la vocal I, chicos. ¿Cuál es la vocal I? ¡Guau! ¡Qué inteligente! Es muy bien. Ya se lo saben solitos, chicos. Ricardito, solamente la vocal I. I. Nada más. Muy bien. Solamente la vocal I me vas a enseñar en tu... ¡Excelente, chicos! Muy bien. Muy bien. La vocal I. Luciana, ¿dónde están tus cartillas? La I. ¡Excelente! Carita feliz para todos. ¿Sí? Ahora me van a buscar la vocal U. ¿Cuál es la vocal U, chicos? A ver, voy a ver. ¡Excelente, mi amigo Dila! Muy bien. Génesis, enséñenme la vocal U. Matías, tus cartillas, por favor. Muy bien, Ricardo. ¡Excelente! Muy bien. Kaeli, excelente. A ver, Tiago, tus cartillas. Muy bien. Benjamín, a la pantalla, mi amor, para que todos puedan ver. Muy bien. Luciana, la vocal U. ¡Excelente, chicos! La vocal U. Muy bien. Ahora me van a levantar la vocal A. ¡A! La vocal A. Muy bien, Kaeli, excelente. Génesis, guau. Ya saben ustedes, ¿no? Solitos. Mamá no tiene que decirme la vocal A. ¡Excelente, Dila! Muy bien, la A. Muy bien, Benjamín. Ustedes solitos. Mamá no me tiene que dar. Muy bien, chicos. ¡Excelente, excelente! Y haré la vocal A. Muy bien. Ahora me levantan la vocal O. ¿Cuál será la vocal O? ¡Excelente! Muy bien. Guau, qué inteligentes que son. Tiago, la vocal O. Muy bien. Es que ya lo saben ustedes, ¿verdad? Ustedes ya lo saben, las vocales. ¡Muy bien! La vocal O. ¡Lucera! ¡Excelente, la vocal O! Ahora me muestran la vocal U. ¿Cuál será la vocal? ¡Ah, ya me enseñaron la U! Me van a enseñar la vocal E. E. La vocal E. ¿Cuál será la vocal E, Benjamín? Muy bien. ¡E, E! Muy bien, chicos. Muy bien. La vocal E. ¡Excelente! Muy bien, Tiago. La vocal E. Muy bien. ¡Guau! Ya lo saben ustedes, ¿verdad? Ya saben sus vocales. Ustedes ya identifican cuál es la vocal, ¿verdad, chicos? Ya lo identifican. Entonces, nosotros ahora vamos a qué. Bien, díganle a mamá que les entregue su cajita sorpresa. Por ahí en nuestras estrategias estaba que tienen que entregarle una cajita, una cajita sorpresa. Vamos a ver qué hay en nuestra cajita sorpresa, chicos, ¿sí? ¿Quieren ver qué hay en nuestra cajita sorpresa? Vamos a ver qué hay en nuestra cajita sorpresa, chicos, ¿sí? Vamos a ver qué hay en nuestra cajita sorpresa. ¿Qué mamita ha preparado para ustedes? Sí, chicos. Vamos a ver la cajita sorpresa. Y vamos a contar a la de tres para que ustedes puedan abrirlo. ¿Ya, chicos? Vamos a contar a la de tres. A ver. Contamos, chicos, a la de tres para ver qué hay en nuestra cajita sorpresa. A ver, ¿todos lo tienen? Sí, a ver dónde está Kaeli, Ricardo, Benjamín, Alondra. ¿Dónde está? Ahí está. Muy bien, Matías. Ahí está. ¿Qué habrá en nuestra cajita sorpresa que mamá ha preparado para nosotros? A ver, ¿qué habrá? De repente hay un osito. De repente por ahí hay una canchita, un maíz. No sé, de repente por ahí hay un carrito. Vamos a ver qué es lo que mamita ha preparado para ustedes el día de hoy. Ya, chicos, contamos a la una, a las dos y a las tres, chicos. Vamos a abrir la cajita sorpresa. Y vamos a observar qué hay en nuestra cajita sorpresa, chicos. ¿Qué habrá en la cajita sorpresa? A ver, ¿encontraron? ¿Qué hay en la cajita sorpresa, chicos? ¿Lo encontraron? A ver, saquen todo lo que hay. Saquen todo lo que hay en su cajita sorpresa. Sáquenlo. Saquen todo lo que hay en su cajita sorpresa. Muy bien. ¡Guau! Hay muchas, muchas imágenes, ¿verdad? Algunos tienen muchas imágenes. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren lo que tienen imágenes. Algunos tienen objetos. Muy bien, chicos. A ver, Alondra, saca. Abre tu cajita sorpresa y observa qué hay dentro de tu cajita. Muy bien. En Génesis, ahí está. ¡Guau! Muchas figuras veo yo. ¡Qué bonitas figuras! Muy bien. Yo veo muchas figuras, chicos, ¿verdad? ¡Excelente! Yo veo muchas figuras. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esas figuras, chicos? Vamos a clasificarlos. Ustedes ya saben clasificar, ¿verdad? Vamos a clasificarlo, ¿sí? Por sonido inicial, chicos. Con la vocal A. En su pisito pueden poner las cartillas de las vocales, ¿ya, chicos? O en su mesa. Y vamos a clasificar cada imagen. Primero con sonido inicial, mamitas. A ver, ¿qué imagen o qué animalito empezará con lo que tengo ahí en mi mesa con la vocal A? Busco, busco, busco. Y si encuentro una ardilla, entonces, ¿dónde le voy a poner? A de ardilla. Ardilla empieza con la vocal A. Entonces, le voy a colocar encima de mi cartilla de la vocal A, chicos, ¿ya? Vamos a clasificar. Muy bien, ahí está Génesis clasificando. Muy bien. Primero con sonido inicial, ¿sí? Inicial. ¿A qué se refiere sonido inicial? Sí, chicos, que la primera letra tiene que empezar con la vocal que estamos trabajando, ¿sí? Muy bien, ahí Génesis ya me ha dicho. Génesis, dime, léeme, léeme todos los trabajos que has hecho. A ver, vamos a leer Génesis, que ya terminó. ¿Sí? Me vas a decir A de ardilla, por decir. ¿Y a Génesis? A ver, vamos Génesis, que ya terminó. A ver. A de ala. Muy bien. A de elefante. Muy bien. Iguana de I. I de Iguana. Muy bien. Oso. O. O de oso. O de oso. Muy bien. U. U de. Mira tu imagen. Mira tu imagen, Génesis. U de. Cuba. Cuba. Ya ves, muy bien, Génesis. Ya ves así. ¿Quién más terminó? Génesis. Milucero pidió vocales pequeñas. Creo que pedí tres de cada vocal. Vamos ahora, como ya has clasificado, vamos a decirle a mamá. Mamita, o sea, en un cuaderno, en una hoja, va a escribir la palabra. Por ejemplo, Génesis ha empezado con la A de. ¿Qué has puesto, Génesis? Avión. ¿Qué has puesto con la A? Elefante. Con la B. Hola. Ala. Muy bien. Muy bien. Mamita va a tener que escribir en una hoja ala. Y tú me vas a contar cuántas A tiene la palabra ala. Porque ala no solamente tiene una A. Tiene muchas A. Y me vas a colocar ahí cuántas A tiene la palabra ala, chicos. Muy bien. ¿Terminaste? ¿Quién más terminó para ir explicando? A ver. ¿Quién más lo terminó? Gael. Ricardo. ¿Quién lo terminó? La siguiente palabra, Génesis, van a ser lo mismo, mami. En una hoja, en una pizarra, en lo que tenga. Sí. Y vamos a identificar cuántas vocales de lo que estoy viendo tiene mi palabra. ¿Sí? ¿Quién terminó? A ver. ¿Alguien me quiere hablar? Ya. Muy bien, Gael. Vamos. Ahora sí. Gael, ¿me vas a leer? Sí, me vas a leer tu vocal con tus imágenes, ¿ya? Vamos, chicos. Vamos a... A laña. Muy bien. E enano. Muy bien. I e isla. Muy bien. O e ola. Muy bien. U e uva. Muy bien. U de uva. ¿Qué es lo que vas a hacer, Gael? Mamita, en un cuaderno, en una hoja, me va a escribir, por ejemplo, la uva. Me va a escribir la palabra uva. Y tú me vas a decir, o vas a colocar encima de tu imagen, cuántas u... Uva. ¿Cuántas u tiene la palabra uva? ¿Ya? ¿Cuántas u tiene la palabra uva? Lo vas a colocar ahí. Ricardo, a ver, ¿quién más terminó? Uva se escribe así. Yo te enseño acá. Amigos, ustedes pueden escribirlo, no hay problema, porque también los chicos no conocen todas las letras. ¿Quién más terminó? A ver, Ricardo, ¿terminaste? Vamos a leer. Sí. Vamos a leer la vocal con las imágenes, ¿ya? Vamos a ver, Ricardito, empezamos a leer. ¿Está listo? Ya listo. A ver, Ricardo, con nada que tienes, dile a la mesa. ¿Qué dibujos tienes, hijo? ¿A de...? Mira qué dibujo. ¡Abeja! Muy bien. ¡Abeja! A de abeja, muy bien. Sigue leyendo. ¡Avión! ¡Avión! Muy bien. Tienes que decir A de abeja. A de avión. ¿Ya, Ricardito? La E de escalera. La E. La E de escalera. ¡Excelente! E de escalera. ¿Y de qué más? E de enano. ¡Enano! ¡Enano! ¡Muy bien! E de enano. ¡Excelente! ¿Le sigue? Ya. E de elefante. ¡E de elefante! ¡Excelente! La I. La I. La I. La I. La I. ¿De qué tenemos? La I de... ¡Iman! ¡Iman! ¡Muy bien! Iguana. I de Iguana. ¡Iguana! La I de Iguana. I de iglú. I de iglú. ¡Muy bien, chicos! O. La O. De oso. O de oso. Muy bien. O. De ojo. O de ojo. O. De tela. Olla. ¡Ah! O de olla. ¡Muy bien! La U. La U. La U de qué? Muy bien. U. U de uva. U de uva. Muy bien, chicos. Muy bien. ¿Qué más? U. U de uña. U de uña. Muy bien. U de uva. U de uva. U de uno. Muy bien, chicos. Excelente, Ricardo. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? En un cuaderno, en una hojita, mamá va a escribir las palabras, ¿ya? De los objetos que tiene ahí. Y tú me vas a encerrar. Por decir, uña. ¿Cuántas vocales tendrá uña? Por decir, oso. ¿Cuántas vocales tendrá oso? Me vas a escribir, ya, Ricardito. Me vas a encerrar. ¿Cuántas vocales tendrá oso? ¿Cuántas vocales tendrá oveja? ¡Feliz! Muy bien. Alondra, ¿terminaste? Muy bien. Vamos a trabajar con la mamita. Mamitas, voy a evaluar a todos, ¿ya? Muy bien. Mientras que ustedes van trabajando. Muy bien, Génesis. Excelente, Génesis. Muy bien. Si ya lo terminaste, vamos a trabajar nuestra hojita de aplicación. Mientras que yo voy evaluando niño por niño. ¿Ya, mamitas? Ya vamos a ver de esa manera. Mira, los niños han formado las imágenes con las vocales, entonces en un cuaderno yo voy a escribir o en una hojita voy a escribir las palabras que hay, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un oso, escribo oso. Y el niño va a encerrar cuántas vocales tiene la palabra oso, ¿ya? ¿Hay una aplicación? Van a identificar las vocales. Sí, yo dejé en el grupo, este, ¿qué es lo que van a hacer? Ya, esa es nuestra aplicación, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque en comunicación no va a haber hojitas de aplicación, solamente va a ser cuaderno. ¿Quién más terminó? Me dijo, levanten la mano. ¿Quién terminó para evaluarlo? Dilan, Alondra, a ver, ¿quién terminó? Chicos, ya, muy bien. Dilan, luego sí es Alondra, mi amor. Vamos trabajando en el orden que mencioné. Sí, si ya identificaron las vocales que tiene cada palabra, entonces van a hacer su cuaderno, ¿sí? Muy bien, vamos, Dilan. Dilan, vamos a leer la vocal con la imagen. Vamos, Dilan. En casita también pueden ir haciéndolo, por favor. Muy bien, muy bien, Kaeli. ¿Quién es lo que va a hacer la mamá? Señito, me va a escribir la palabra estrella. A ver, vamos rapidito. Me va a escribir en una hoja, en un cuaderno la palabra estrella. Escríbeme la palabra estrella. Cierra cuántos vocales tiene la palabra estrella. Ajá. ¿Cuántas vocales tiene la palabra estrella? ¿Cuántas vocales? Toma, encierra, a ver, Kaeli. Acá, acá, acá en la mesa. Cuéntame, Kaeli. ¿Cuántas vocales tiene la palabra estrella? Acá, mi amor, acá dice estrella. Ajá. Encierra los vocales. Dime, Kaeli, ¿cuántas vocales tiene la palabra estrella? Tres. Tres vocales. Muy bien, Kaeli. Excelente. Muy bien. Vamos a seguir así. Vamos a evaluar a Sebastián. Sebastián. Estoy siguiendo el orden de mi pantalla, mamita, ¿sí? Ya, ya, mis disculpas. Estaba grabando un video. Ya. A ver, Sebastián. Sebastián, menciona los objetos. Ven. Sebastián. Vamos a leer. Vocal con objetos. ¿Ya, Sebastián? A ver, Sebastián, mira, acá están las vocales. A ver, ¿qué objetos hay? A ver, mire la mesa. A ver, a ver, a ver. Cianino. Muy bien. Y la hoja. Ya. E de, es de, es malte. Ajá. Muy bien, vamos a solamente para recordar, chicos, ¿ya? El camino correcto de las vocales. Vamos ahora con la vocal, con la vocal E, chicos. ¿Cuál será el caminito correcto de la vocal E? Ustedes ya saben, ¿verdad? Sí, yo terminé mi tarea por todos los vocales. Excelente. Muy bien, Ricardo. Muy bien, Ricardo, terminado. Ha terminado de escribir su plan, ¿verdad? Excelente, Ricardo. Muy bien. Muy bien, Ricardo. Ahora vas a hacer la siguiente tarea. Excelente, Ricardo. Muy bonito. Excelente. Ha encerrado todas las vocales que ha encontrado en sus palabras. Muy bien. Muy bien, Ricardo. Vamos a hacer la plana ahora, ¿ya? Vamos a escribir. Para eso estoy haciendo el recorrido correcto de cada vocal. Muy bien, Ricardo. Y la vocal E. Miren cómo voy a hacer la vocal E. Voy a subir, 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 subir. Voy a girar. Bajo, bajo, bajo. Y hago la vocal E. Ya. Subo, subo, subo. Giro. Bajo y hago su patita. La vocal E, ¿verdad, chicos? Recuerden todos que debemos seguir el camino, el camino correcto. Ahora vamos a hacer la vocal E, chicos. ¿Cuál será la vocal E, el camino correcto? Ustedes también saben. Subo, 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 subo. Hago un palito. Bajo por el mismo lugar. Y hago su patita. Y el último voy a hacer su... Sí, con su lápiz. Sí, con su lápiz van a repasarlo. Ya, chicos, ahí dejé las indicaciones en el grupo de WhatsApp para los niños que todavía no saben escribirlo correctamente, o todavía no han aprendido la escritura correcta de las vocales ligadas. Ya les dejé las indicaciones en el grupo de WhatsApp. Muy bien, chicos. Vamos a hacerlo. Ahora la vocal O. Ustedes ya saben que son muy inteligentes. Ya lo saben, ¿verdad? Ustedes ya saben cuál es el camino correcto porque el año pasado también lo hemos hecho. La vocal O se parece a la vocal A, ¿verdad? Giro, 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 giro. Hago el circulito. Y de ahí voy a girar su cabecita, ¿verdad? Esta es la vocal O. Miren, chicos, esta es la vocal O, ¿verdad? La vocal O. Muy bien, chicos. Vamos a hacer nuestra plana. Y esta es la... Uy, la vocal O es más fácil. ¿Verdad, chicos? Muy bien, ahí está. Excelente. Subo. Bajo. Vuelvo a subir. Y vuelvo a bajar. Miren, esa es la vocal, la vocal U. Uy, mi lucero, ¿qué pasó? Esta es la vocal U, ¿verdad, chicos? Su cuaderno se parece a mi cuaderno que está en la pizarra, ¿verdad? Su cuaderno de ustedes es igualito al cuaderno que está en mi pizarra, chicos. ¿En dónde van a ir las vocales? ¿En dónde voy a escribir las vocales? Voy a escribirlo en el segundo renglón. Miren, ¿con dónde estoy escribiendo? ¿En el primero lo estoy escribiendo? No. Lo estoy escribiendo acá en el segundo renglón. Miren, son tres rayitas que tiene mi cuaderno. Lo estoy escribiendo en el segundo, en el de en medio, chicos, ¿ya? Ahí voy a escribirlo. Y no me tengo que pasar de qué. No me tengo que pasar de las líneas, chicos. Miren, mi lucero se pasó de las líneas al escribir la vocal U. No, ¿verdad? Respetó las líneas. No me tengo que pasar de ese renglón. Miren, chicos, escribo, llego acá, bajo, escribo, llego acá y bajo. Miren, chicos. ¿Mi lucero se pasó de las líneas? No, ¿verdad? Tengo que respetar el tamaño de nuestro renglón, chicos. Ya mamá ya les ha puesto ahí su ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya no lo voy a hacer muy grande como lo hacía quizás el año pasado, ¿verdad? Ahora, todas las letras son pequeñas, chicos, ¿ya? Vamos a respetar el margen de nuestro renglón. Miren, su cuaderno tiene tres renglones como el de mis luceros. ¿Verdad? Tiene tres igualitos. Pero nosotros, cuando vamos a escribirlo, vamos a respetar que no nos pasemos del renglón de en medio. Miren, chicos, así. No me voy a pasar, mírenme. ¿Verdad? O voy a hacer esto. Miren, mi lucero va a hacer esto. Así. ¿Así va a escribir usted en su cuaderno? ¿Se va a pasar del renglón? No, ¿verdad? ¿Se va a pasar del renglón? No, eso está malo. Voy a poner una X, mi lucero, porque eso está mal escrito. Así no escribo en mi cuaderno. No me paso del renglón. Voy a respetar. Voy a hacerlo como este, como esta vocal. Así lo voy a escribir, sin pasarme del renglón. Esa está bien, buena. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad? No voy a escribir como este. A ver, mira mi cuaderno. A ver, Kaeli. Muy bien, respetó el margen. Sí, ¿verdad? Entonces vas a tomar una foto. Me falta tomar una hojita. Muy bien. Una hojita no me falta. Muy bien, la otra hojita también hazlo. Excelente, Kaeli. Ya ves, no me tengo que pasar del margen de la línea, ya, chicos. Tengo que respetar el renglón de en medio, porque si no, los otros renglones, si me paso, se van a poner tristes, chicos. ¿Ya? Entonces tengo que respetar el renglón de en medio. Ya, chicos, donde voy a escribir todas mis vocales, ¿ya? Muy bien, despacio, sin llorar. ¿Qué pasó, chicos? Ahí, si no puedo hacerlo, mamita me puede ayudar con la manito. No hay problema. Ya, chicos, ustedes saben, ¿verdad? Van a aprender a escribirlo. Despacio. Uy, por ahí estoy viendo. A ver. Por ahí logro ver a Ricardo. Ricardo, creo que te estás pasando del margen. ¿No? A ver, vamos a verlo. No me paso del margen. Miren, ustedes miran su pantalla y miran su cuaderno. Es igualito que el de Miss Lucero, su cuaderno, ¿verdad? Tiene tres rayitas, tres renglones. Uno, dos, tres. Entonces, a ver, vamos a escribirlo así, como el segundo ejemplo. Vamos a corregir la A, Ricardo, la segunda A que has escrito. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Nos va a salir poco a poco, sí. ¿Ya? Si no puedo, mamita me puede ayudar con la manito. Hacerlo pequeño, chicos, ¿ya? Vamos a escribirlo, miren, yo les expliqué que nuestro cuaderno tiene tres rayas, ¿verdad? Tres renglones, ¿verdad? Tres rayitas ahí. Vamos a escribirlo en el renglón del medio, ¿ya? El del medio lo vamos a escribir, ¿ya, chicos? Y no nos vamos a pasar como esta vocal U. Mira, esta vocal U que yo he escrito, mira, esta vocal U que yo escribí, se pasó del margen. Mira, ve, entonces está mal eso, ¿no? Voy a hacerlo así. Tengo que hacerlo como esta vocal U, miren, que no se pasó de las líneas. Respetó las líneas, miren, chicos, ¿ya vieron? ¿Vieron que respetó las líneas? Sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo con calma, despacio. Muy bien, Génesis. A ver, Génesis, muéstralo de nuevo. Muy bien, Génesis. Excelente, muy bien. Vamos a trabajar de esa manera. Muy bien, ahí está. Excelente, Sebastián. Muy bien. Ya ves, Sebastián, hasta que aprende a controlar su manito. Muy bien, muy bien. Ahí mi amigo Gael también. Uy, Gael, de lejos no lo veo. Muy bien, Gael, ahí está. Hecho, excelente. Muy bien, vamos a respetar los márgenes. Muy bien, Yaret, despacio. Excelente, chicos. Muy bien. ¿Vieron que ustedes pueden hacerlo? ¿Vieron? Ustedes pueden hacerlo, chicos. Excelente trabajo el día de hoy, chicos. Muy bien. Vamos a terminarlo, chicos. Y vamos a irnos a nuestro recreo el día de hoy. Porque en un ratito empiezan nuestras clases. En 10 minutos, ya, mamita. 10 minutos damos para que puedan comer algo. Si todavía no lo terminan, lo terminan en la tarde, chicos. No hay problema. Si lo pueden hacer en la tarde para que no se estresen, no hay problema. Vamos a comer algo. Muy bien, Alondra. Me mandas tu fotito ahí al grupo. Me mandas tu fotito, Alondra, para yo poderlo ver mejor, ¿ya? Excelente, chicos. Nos vamos a ver dentro de 10 minutos, mamitas, para la clase de inglés, chicos. Chao. Terminó nuestra clase de las vocales.